Hoy vamos a hablar del grabado calcográfico, normalmente grabado al agua fuerte, o sea grabado sobre plancha de cobre con ácido y grabados donde hay, aunque sean calcográficos, hay color. Por ejemplo, tenemos una plancha que es la que corresponde a este grabado que ha sido estampado con una técnica que se llama la pupé. La pupé es una muñeca, una muñeca con tinta, que en cada parte de la plancha se pone una tinta de diferente color, o sea que este grabado donde se ven tres colores, no hay tres planchas, sino que se ha puesto el color en diferentes sitios. Es una técnica que el estampador tiene que ser muy cuidadoso para que cada color no salga de su sitio, aunque pequeñas irregularidades le dan una cierta vibración. Otras planchas como esta, aunque son dos planchas, primero la plancha de azul y negro, son dos planchas hechas a la pupé, donde hay el azul y donde el negro, y otra plancha donde hay el verde, el rojo y el ocre. La suma de las dos impresiones da este grabado, podríamos llamar, a todo color, como este, donde hay tres planchas, una plancha para el amarillo, una plancha para el azul y otra plancha para el marrón y el negro. También hay la posibilidad de jugar con un solo color, con unas bases de resina, en una grabación posterior a la grabación de los trazos, donde se hace un fondo reservando unas luces. También aquí tenemos otra muestra, donde también hay un fondo de resina, con unas reservas para las luces y el grabado de la plancha con unos trazos muy quemados, muy hondos. Y arriba tenemos otra plancha donde se ha hecho dos niveles de resina, un nivel muy suave, un nivel intenso y las líneas grabadas, como expliqué en el último vídeo, con unas profundidades para que cojan mucha tinta y mucha oscuridad. Próximamente haremos un vídeo de grabado absolutamente ortodoxo, o sea, el grabado en blanco y negro. Si os ha gustado, continuad con vuestras simpáticas suscripciones y muchas gracias. 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 Gracias.